¿Qué está bien y qué está mal? ¿Bien según qué? ¿Mal según qué? Las normas que nos impone la familia, la iglesia, la sociedad, las creencias, todo lo que hay a nuestro alrededor, las limitaciones morales, un tema que de verdad nos hace abrir los ojos y nos hace pensar mucho. Hoy está con nosotros Santiago Sarabia, él es psicólogo, además hace poco obtuvo una especialización en psicoanálisis y trabaja mucho con jóvenes. Este tema incluye a jóvenes, personas adultas, mayores, hombres, mujeres, al que le guste lo que le guste. Así que bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y qué bueno que estés aquí compartiendo con nosotros este tema que de verdad nos hace, como digo yo, mirar hacia el cielo y pensar muchas cosas porque la prohibición, las limitaciones morales, todo lo que está pasando ahorita, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la sexualidad, todo lo que en este momento es para los jóvenes un verdadero interrogante que no saben por dónde irse. ¿A qué crees tú que se debe la problemática de falta de identidad en este momento de los jóvenes y de muchas personas que no necesariamente tienen que ser jóvenes? Yo creo que como adultos nos enfrentamos a un reto muy fuerte porque la pregunta sería cómo podemos orientar a esos jóvenes. La problemática la podemos ubicar, yo creo que es en el exceso de información. Tenemos demasiada información. Cierto, vos te metes a Google y pones cualquier pregunta, cierto, que es un hombre, te salen 100.000 respuestas al instante. La pregunta sería yo cómo la administro, cómo yo administro esa información, porque siempre hay sesgos, cierto, siempre hay una información que va orientada hacia algo. Si yo tengo una posición, por ejemplo, desde la iglesia, un hombre debe entonces hacerse cargo de la familia, cierto, ser papá. Pero si yo planteo, por ejemplo, desde otro lugar, cierto, más social, por ejemplo, desde la música hoy los hombres tienen un lugar más diferente, cierto, dependiendo de la música. Pensemos que hay roles, por ejemplo, particulares que quedan evidenciados en cada estilo musical, cierto. No es lo mismo escuchar rancheras en donde el hombre es el macho a donde el reguetonero, que más o menos es el macho, pero es otra manera de ser macho, cierto, es otra forma, inclusive en su relación con las drogas, inclusive en su relación con la cantidad de mujeres. Son roles muy específicos que nos lanzan a pensar que tenemos que estar ahí. Entonces, esa sería la pregunta, cierto, a dónde nos dirigimos como jóvenes, como adultos, cierto. Yo, por ejemplo, todavía soy un joven adulto, todavía no llego. Todavía estoy en mis años mozos, podríamos decir. Entonces, para uno es todavía muy factible pensar por los jóvenes, cierto, a pesar de que uno ya tiene un pie en el otro lado. Ya digamos que las nuevas generaciones lo dejan a uno como atrás. Pero yo creo que la posición que debemos tener como adultos es siempre estar dispuestos a escucharlos. Porque nos escandalizamos con muchas cosas. Entonces, escuchamos una niña ya adolescente de 15 años que está empezando a tener su sexualidad, que es normal, que pasaba, cierto. No es que eso está pasando ahora. ¿A qué edad se casaban las abuelas de uno? A los 15 años. A los 15, 14 o hasta menos. Y empezaban a tener hijos. Entonces, el tema de la sexualidad, digamos que se ha iniciado siempre a esas edades. La diferencia que podemos marcar ahora es cómo enfrentamos y cómo acompañamos eso. Lo que pasa, Santiago, es que nosotros educamos, aconsejamos o creemos que dirigimos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes según la manera en que a nosotros nos educaron. Entonces, decimos, sí, somos open mind, mente abierta, vamos al ritmo del mundo, pero realmente hay muchas cosas que nos escandalizan. Y ahí está el problema. Antes de prender las cámaras, Santiago me decía, es que ahorita es como tener varias opciones. Tengo tres platos. Ponías ese ejemplo. Yo elijo este plato. Pero entonces, si elijo este plato, me van a tildar de, Ah, es que le gusta este más que este, que tan rara que es. Empiezan una cantidad de críticas y de observaciones de la sociedad, de la misma familia, o del culto, o de la iglesia, de donde estés siendo, donde me haya levantado, donde me haya educado. Entonces, ahí es que está el problema. Es que, digamos que el problema que nosotros tenemos es histórico. Inclusive nuestra sociedad colombiana es más histórico, porque digamos que nosotros somos una sociedad de migrantes. Si uno empieza a ver la historia colombiana, somos hijos de unos españoles que llegaron acá. Porque de cultura indígena no tenemos nada. ¿Cierto? Si pensamos en la gente que habitó primero este país, no tenemos nada. Tenemos su religión, sus costumbres, su forma de pensar, su iglesia. Entonces, nosotros somos migrantes. Pero, ¿qué pasa con nosotros como migrantes? Que no tenemos una identidad. Entonces, arrastramos un montón de posiciones y no nos damos cuenta. Y eso choca ahora con la cantidad de información. Que, por ejemplo, ahora hay un cambio social en donde, de pronto, en la época de mis padres, vos tenías una carrera, conseguías un buen empleo y salías adelante. ¿Cierto? Ese era el modus operandi. Y salía y operaba. Hoy no. Hoy muchos jóvenes se están dando cuenta que me gasto cuatro o cinco años, me gasto una cantidad de dinero en lo que implica una educación, y los sueldos son verdaderamente miserables. Vergonzosos. Vergonzosos. Entonces, uno dice... Es muy teso uno pensar. La inversión que tienen que hacer para un retorno tampoco, porque también pensamos en términos de calidad de vida. Y tener dinero también es calidad de vida. Entonces, el punto ahí es, bueno, dentro de la pluralidad, dentro de la cantidad de opciones, ¿cuál elijo? Y cuál elijo que esté cómodo. Y es el tema, inclusive, de la imagen que yo recibo del celular, porque es una imagen de vuelta. ¿Sí me entiendes? Es muy interesante porque entonces yo miro el celular, miro al hombre, a la mujer que está espectacular, que tiene mucho éxito. Entonces, sabemos que es mentira, ¿cierto? Porque uno es consciente de que muchas veces esa posición es falsa, que hay un engaño ahí, pero yo de todas maneras me siento menos. Yo de todas maneras digo, yo no soy eso, no soy tan bonito, no tengo tanto dinero, no tengo tanto éxito. Entonces, es un juego muy fuerte. Y ahí llegamos al punto del sufrimiento. Sufres cuando te comparas con los demás, cuando no eres consciente de lo que tienes, que eres un ser único, que tienes dones, aptitudes, muchas cosas que puedes llegar a engrandecer según lo que te guste hacer, pero la gente no empieza a compararse, como decías ahorita. Y esa es una de las causas del sufrimiento, el compararse y el no sentirse suficiente, que podríamos hablar también de falta de amor propio. Sí, pero ahí el punto que si hablamos de amor propio es como si tuviéramos una identidad que pudiese permanecer en el tiempo, porque hagamos un ejercicio muy simple, ¿cierto? Si yo llego a Santiago del 2023, como piensa, como se desarrolla, como digamos se articula en sus diferentes relaciones y lo ponemos en 1500, probablemente no pensaría igual. Probablemente tendría idea renacentista, ¿cierto? Por mi color de piel probablemente no sería un noble, ¿cierto? Entonces estaría más en las escalas, en los lugares esclavizados. Entonces mira que nosotros somos hijos también de una época y de una forma de pensar. Entonces ahí la pregunta es, bueno, entonces mi esencia, que mucha gente es vuelve a tu esencia, pero ¿cuál esencia? ¿Cuál esencia? Si nosotros constantemente nos estamos moviendo, que también tiene que ver, por ejemplo, con el tema del amor. Entonces he recibido parejas, ¿cierto? Mujeres, pero que llevan 10, 15 años con su pareja y le dicen, pero vos no sos el mismo. Sí, bruja, pero es que llevamos 15 años casados, no puedo ser el mismo. ¿Cómo voy a ser el mismo? Todos los días cambiamos. Todos los días cambiamos. Pero mira que hay como un afán de ser único. Y sí, claro, uno es único en su multiplicidad, en sus gustos, pero no es único como una cosa, como si fuera esta mesa, ¿cierto? Porque esta mesa, esta silla se va a permanecer. Esta mesa no va a estar preguntándose, ¿hoy seguiré queriendo ser mesa? Yo creo que ya mañana quiero ser como sofá. No, ya no se puede hacer esa pregunta. Nosotros sí. Entonces nos estamos moviendo. Entonces, claro, si pensamos, por ejemplo, en la identidad, ahora muchos jóvenes están en, bueno, me gustan los niños y las niñas. ¿Y eso está mal? ¿Según qué? Que eso era lo que te iba a preguntar y así comenzamos el programa. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Y según qué? Porque cada país tiene sus normas, sus deberes, cada ciudadano tiene sus deberes, sus derechos. Y todo es diferente. En Arabia es común tener siete mujeres. Pero aquí donde tú tengas siete mujeres, Teban, es... No, no sé qué va haciendo o qué. O sea, son diferentes creencias en el mundo. Y entonces, ¿en qué nos basamos para saber qué está bien y qué está mal? Ajá. Yo creería que podríamos pensar en una forma en que ambos nos podamos expresar en una relación de dos. ¿Cierto? Porque entonces nos enredamos dándole la imagen al otro de lo que yo quiero que el otro piense de mí. Como si uno lo pudiera controlar. Entonces, he recibido muchos casos en donde, por ejemplo, tengo hombres y mujeres. Eso es de hombres y mujeres. ¿Cierto? En donde me dicen, no, entonces yo quiero salir con fulanita. Y a fulanita le gusta el deporte. Entonces, yo empiezo a investigar qué deporte le gusta a fulanita. Y entonces voy y le digo a fulanita que, claro, que ese deporte, que le gusta el crossfit. Y entonces yo digo que crossfit. Claro que crossfit. Pero entonces me adapto al otro para que el otro piense que yo soy algo. Y no hace lo que a ti te gusta. Y no hago lo que me gusta. Que me parece lo peor. Ajá. Entonces uno dice, es un juego muy perverso porque siempre estamos engañando al otro. ¿Cierto? Estoy dándole una imagen al otro de lo que yo no soy. Y más que engañando al otro, me estoy engañando a mí mismo. Porque si yo empiezo a hacer algo que a mí no me gusta y solamente quiero complacer al otro, imagínate qué nivel de frustración estoy alcanzando en mi vida. Ajá. Y eso con el tiempo va creciendo. Eso con el tiempo va a dotar el cambio. Claro. Pero mira que eso tiene otra vez que ver con el tema de la identidad. Entonces, ¿me pueden gustar los hombres y las mujeres? Sí, le pueden gustar. Es que eso no es problema. ¿Cierto? Es que la orientación sexual es una forma que se construye. Es algo que se construye. Alguna vez tuve una paciente que me hacía una pregunta sobre su hija. Y he conocido relaciones homosexuales donde hay un apoyo. Vení, dale, te apoyo, haz lo que vos quieras, crece. Entonces, la cuestión no es de género. ¿Cierto? No es del genital que tengamos entre las piernas. Es de la relación que nos pongamos con el otro. ¿Cierto? ¿Qué condiciones hay? ¿Estoy de acuerdo? ¿Puedo salir con amigos o me toca pedir permiso? Aprende a cambiar tu enfoque. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y en vez de poner tantos límites y vivir con la mente cerrada, conviértete en protagonista de tu película y co-crea tu destino. Más allá de lo que sucede a tu alrededor. Reflexiones de un duende en mi cabeza. Una fábula para alcanzar tus metas y alcanzar la felicidad desde tu interior. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones? Aquí hablo de todo el mundo. Desde el más chiquitín hasta la persona más adulta. ¿Cómo hago para tomar decisiones sabiendo que esto va a chocar contra la creencia de la sociedad? Y yo quiero que este tema también lo vamos acomodando a nuestras propias creencias limitantes. Que tanto lo hemos enfatizado en este diario de Diana y que cada uno de los invitados nos ha llevado a dar un paso más en salir de esas creencias para poder ver un mundo diferente. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones sin tener en cuenta todo ese peso y esas voces de la sociedad, de la política, de la iglesia, de todos estos agentes externos? Yo diría que una manera muy simple es dándole un espacio al otro. Es decir, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Cuando me refiero a otro, yo no me refiero a otro como nosotros. Esto, no del otro, puede ser el trabajo. Hay gente, por ejemplo, que se engancha y dice, tengo que trabajar. Y trabaja 12 horas al día. Y dice, no trabajé lo suficiente. Entonces, dale un espacio al otro. Es decir, ¿qué relación quiero tener con mi trabajo? ¿Qué calidad de vida quiero tener? Porque también estamos en un juego de la sociedad en donde parece que trabajar más es mejor. Entonces, nos terminamos explotando y creemos que nos estamos desarrollando como profesionales o como personas. Entonces, el punto ahí es darle un espacio al otro. Es, ¿yo qué quiero con el otro? Para romper eso hay que darle un espacio al otro en su diferencia y poner una condición de si estoy de acuerdo o no. Pero hay que tener criterio. Por ejemplo, tengo una hija, ¿cierto? Va a haber un caso de un paciente. Tengo una hija homosexual. ¿Cuál es el problema de que sea homosexual? ¿Cierto? Que le va a costar muy duro. Pero, ¿quién mira? ¿La sociedad? ¿Quién es la sociedad? Porque es como si hubiera un que dirán de manera general. Pero el que dirán también uno lo personaliza. Mira que es un peso de... Me voy a decir de esta manera. Vengo de camisa, ¿cierto? Por el que dirán. Porque hay un consenso social en donde eso debe ser lo correcto. Bueno, hay que interrogar esa posición. Es decir, hay que decir, bueno, ¿y será que sí? Si hay dos mujeres besándose en la calle es malo. No. Entonces ven dos hombres dándose un beso en la calle. Y yo los escucho, no, qué asquerosidad, qué forma tan horrible. Ah, pero si son dos mujeres, qué berraquera. ¿Cierto? Qué sensualidad. Qué sensualidad. Y uno dice, ¿cuál es el problema? Ah, que se besen ellos dos hombres. Pues es una expresión de gusto, de amor, de cercanía, de erotismo. A mí no me gustan los hombres. Está perfecto. Pero ellos lo pueden disfrutar. ¿Cierto? Es que hay que darle un espacio al otro. Que el otro sea. Otra cosa sería que hubiera un acoso. ¿Cierto? Que muchos de ustedes las mujeres la sufren más que uno. Y uno cree que eso es normal porque eso se naturaliza. ¿Cierto? Entonces una mujer pasa por una construcción y todo el mundo le grita. Y eso está naturalizado. ¿Cierto? Ah, no, es que los hombres somos así. Es una posición completamente ridícula. El hombre no se puede contener. El hombre tiene que tener mucho. Que desfogarse. ¿Cierto? Pero si una mujer lo hace, ¿cómo es calificada? Si una mujer tiene muchas experiencias sexuales, es calificada de que tiene mucho kilometraje. Escuché yo esa expresión. La pregunta ahí sería, que a mí me parece, si estos machitos que califican a las mujeres de con mucho kilometraje les da miedo es que esa mujer con tanta experiencia, que no le puedan dar la talla a esa mujer con tanta experiencia. Esa sería la pregunta. ¿Como si fuera un pecado ser gay? ¿Como si fuera un pecado ser lesbiana? O sea, ahorita muchos grupos satanizan eso. No sé si es una palabra demasiado fuerte, pero puede ser así. Entonces imagínate el nivel de intolerancia que existe, cómo se sienten estas otras personas. Ajá. Pero es un tema que vuelve a lo que empezamos a hablar hoy, es un tema de identidad. Porque entonces yo estoy seguro de lo que deben ser las personas. Entonces como vos sos homosexual y yo sé cómo deben ser las personas, vos no haces lo correcto. Que es una posición completamente ridícula. Es lo correcto para ti según lo que tienes en la cabeza. Pero es una posición que siempre genera exclusión. Pero mira que genera identidad. En el sentido de que yo te excluyo de lo que yo pienso, pero la identidad necesita de una exclusión. ¿Cierto? Porque somos nosotros los que sí sabemos cómo es la vida. Y ellos que están afuera de aquí no saben. Ellos que se comportan mal son los malos. Pero mira que si analizamos al detalle diferentes puntos de la historia, ambos bandos tienen un punto. ¿Cierto? Por eso yo te decía ahora, hay que darle un espacio al otro precisamente para que podamos conversar. Porque hay una fantasía de que tenemos que ser iguales. ¿Cierto? Todos tenemos que pensar lo mismo. Y nos cuesta mucho la diferencia. ¿Cierto? Nos cuesta muchísimo. ¿Cierto? Incluso dentro de la misma Colombia. Vos escuchás, entonces los paisas se creen lo mejor de lo mejor. ¿Cierto? Y entonces los costeños son lo peor. Y uno dice, ¿y por qué? Porque si hay un estigma. Exacto. No por nada más. No por nada más. Puros prejuicios. Porque si uno ve muchas veces, también hay paisas que son muy perezosos. Y hay costeños muy trabajadores. Dicen, es que los hombres son. No. Los hombres son según la creencia que tú tienes en la cabeza, en tu subconsciente. Es que hay que trabajar muy duro en esta vida para ser alguien. Claro, eso era lo que decían los antepasados. Que tenías que levantarte desde muy temprano y acostarte muy tarde. Todo el día dele, que dele para que pudieras tener algo en la vida. O sea, ya. Todos son creencias que de verdad nos limitan. Es que por eso hemos traído hoy a Santiago para tratar el tema de identidad y con él sus creencias. Porque eso es lo que nos tiene como nos tiene. Ajá. Pero yo creo que el punto ahí es que nos cuesta mucho aceptar la diferencia. Solo queremos que el otro sea como nosotros pensamos. Entonces es una cuestión muy difícil. Y eso no importa si es en jóvenes, en parejas homosexuales, heterosexuales. Es que si yo quiero que tú seas como yo quiero, ya hasta ahí llegué. Me voy a frustrar porque es que tú eres como eres. Ajá. Y yo soy como soy. Y no puedo pretender nada más. Ajá, sí, claro. Que inclusive uno también lo puede interrogar en el mundo, digamos, homosexual. ¿Cierto? Uno pensaría, que era una de las ideas que yo tenía, uno pensaría que al ser un grupo históricamente marginado, serían más abiertos. Pero a mí me ha sorprendido mucho cuando he tenido pacientes homosexuales y me dicen, los homosexuales hombres son las cosas más exigentes del mundo. Eso, hijo, pucha, eso no puede ser gordo, puede tener que la estría, tiene que tener el supercuerpo. Entonces son cuestiones, mira, que a pesar de ser un grupo excluido, señalado por una parte, llamémoslo tradicional de la sociedad, ellos también excluyen. Ellos también señalan al otro. Y ahí volvemos a todo el mundo, de acuerdo a lo que tiene en su cabecita. Ajá, excluye. Entonces no es una cuestión de, es que ustedes los tradicionales son malos y ustedes los homosexuales son buenos. No, el punto ahí es, claro, vos como te relacionas con el otro, que le haces unas exigencias que si no las cumple, lo excluís. Entonces, para finalizar, pautas para relacionarme con el otro desde el respeto, por mí mismo y por el otro. Ajá, yo diría que en primer lugar, preguntarle al otro qué quiere. Tenemos un adolescente de 15 años, pongámoslo en ejemplos prácticos como para ser más simple, más desmenuzado. Tenemos un adolescente de 15 años que tiene una pregunta por la sexualidad, ¿cierto? ¿Qué es eso de tener sexo? Bueno, y hágalo al menos con una pareja, ¿cierto? Cuídese. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gustaría saber? ¿Con quién quiere experimentar? ¿Qué piensa usted? Pero nos viene un adolescente de 15 años diciéndonos eso y los papás ponen el grito en el cielo. No, venga, escúchelo, ¿cierto? Usted también tuvo 15 años, usted también tuvo esas preguntas. Claro, oriéntelo. ¿Cómo cree usted que debe tener una buena relación? ¿Cómo cree usted que se puede relacionar mejor con el otro? Pero hay que darle un espacio y no nos podemos escandalizar. Porque si nos escandalizamos, el otro no va a venir a contar. El otro no va a venir a contar. ¿Y qué termina generando eso? Toda una sociedad de solapados, ¿cierto? Yo lo hago por debajo, pero escondo la mano. No, venga, hablémoslo. ¿Y por qué no puede ser abierto? ¿Y por qué no puede ser con cuidado? Que la idea es que lo hagan con cuidado, porque de todas maneras lo van a hacer, ¿cierto? No seamos de esos papás que creen que los moteles solo abren de noche, ¿cierto? Y que todos los otros son los que hacen, pero el mío no. El mío no. Sí, el mío no es ser humano. El mío es ideal, no quiebre un plato. No, venga, usted se quiere relacionar con eso. ¿Por qué? ¿Hacia dónde lo orientamos? ¿Hacia dónde lo escuchamos? Hay que alojar esa angustia, porque eso protege frente a una posibilidad de peligro. Un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual. Si hay información, hay mejor manejo, pero hay que escuchar al otro, hay que dar un espacio al otro. Venga, ¿cierto? Cuénteme, que le angustia. Pero creemos también con nuestros adolescentes que los problemas que tienen los adolescentes son muy estúpidos. Es que son adolescentes, que no son problemas de plata. Pero para ese adolescente... Es el problema más grande del mundo. Exacto, es la vida. Cada uno ve el mundo de acuerdo a lo que vive en ese momento. Desde su óptica. Es decir, ¿cómo lo ve? ¿Dónde está él? ¿Cómo le oyó al otro? ¿Dónde está? Pero mira que no nos hacemos esa pregunta, sino que imaginamos. Yo imagino que el otro piensa eso. Y eso nos trae a la inversa. ¿Cierto? Yo me imagino que mi hijo no está en eso. Entonces, en eso yo no me hago la pregunta. Venga, ¿dónde está el otro? Ven y yo te pregunto. ¿Cierto? Inclusive cuando uno está con su pareja. Yo imagino que mi pareja, si le digo que me quedo con mis amigos, va a estar molesta. ¿Y usted cómo sabe? No, yo imagino. ¿Te estás imaginando? Exacto. Pregúntale al otro a ver dónde está. Puede que no. Así que concluimos esto solo diciéndole a la gente, abra la mente, abra el corazón y póngase en los zapatos del otro. Y lo más importante, o no menos importante, todo es importante, es que todos tenemos opciones diferentes y hay muchas en este momento de la vida. Que hay que saber cómo administrarlas, que yo creo que ahí está el secreto de todo. ¿Cómo administro mis opciones para poder alcanzar algo que yo quisiera ser o tener? Así es. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos quedamos pensando. Esa es la idea. Gracias a ti. Besitos para todos. Y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Gracias siempre por abrir su mente y su corazón. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos. El diario de Diana.